El Top 5 que tenemos hoy es trayendo las series, pero déjenme hablar primero antes de poner las imágenes, trayendo las series más impactantes en la República Dominicana en los 90, una de las series más impactantes en los 90, la que más se veía. Como yo era un niño de mi casa, que estaba en mi casa, a Veloz le gusta el Top 5, eso que no está haciendo caso, Roberto. Como yo era un niño de mi casa, yo era un niño de muchas veces de televisión, y uno disfrutaba, y la televisión dominicana disfrutaba de esas series. Vamos con la número 5, la número 5 es Guardia de la Bahía, Guardia de la Bahía, que era transmitido por TeleCity, Baywatch, que hicieron una película hace poco con El Hombre de la Roca, y en esta serie de Mick Bucano, el actor Mick Bucano, junto con este grupo, ahí está Pamela Anderson, que se hizo famoso con esta serie, fueron una de las series más impactantes en la República Dominicana en los 90. Era una serie que la daban a las 7.30, 7.30, sí, 7.30, en telesistema, y muchas personas nos encantaban más a los hombres, que eran locos con los bikinis en ese tiempo, eran de las mujeres de Guardia de la Bahía. Guardia de la Bahía, sin duda, es una de las series más emblemáticas de la República Dominicana, que impactó aquí, una serie norteamericana, claro, y el público dominicano siempre va a recordar. Número 4. En la número 4, tenemos al Príncipe de Rat, el Príncipe de Rat, de Will Smith, el Príncipe de Rat, sin duda, fue la serie que a todos nos marcó, más en mi niñez, Will Smith, junto a sus tíos, donde vivía en Bel Air, era una serie con una comedia sumamente buena e interesante, a uno le gustaba lo que pasaba con él, con su primo Carton, con su mejor amigo Jazz, que siempre estuvo enamorado de la prima de Will, y sin duda, el Príncipe de Rat estará en la memoria de todos nosotros. La serie, sin duda, duró muchísimos años, hasta que Will Smith ya creció más como actor y comenzó a hacer películas, y ya dejó de hacer esa gran serie que a muchos nos gustaba. Vamos con la número 3, Alf. Alf fue en los 90, una de las series más, creo que yo, de las series más vistas en ese tiempo. Alf era una cura, como decimos en buen dominicano. Era una cura, un extraterrestre que llega de una familia y se queda, y en eso siempre había un problema con Will, porque él y Will no se llevaban mucho, porque Alf era medio carpetoso, y era loco con los gatos, siempre buscaba la forma de ver si se comía el gato de la casa de la familia que él vivía. Alf, sin duda, otra serie emblemática de los 90, que muchas personas vimos. La número 2, Guardiá, perdón, Salvado por la Campana. Otra serie, Sabado por la Campana, es Save by Dale, una de las series más históricas en Estados Unidos. Guardado por la Campana llegó hasta una película, y en la película cuando ya los dos, Zack y Kelly, se casan. Una serie sumamente recordada por todo el dominicano en los tiempos de los 90, y que todo el mundo cuando lo ponemos, la gente se va a recordar de esa serie. Así que Sabado por la Campana, es la número 2. Vamos con la número 1, que era el toque de queda de las 7 de la noche en Tele Sistema. El Renegado. El Renegado era, sin duda, la serie, el top en ese momento. Terminaban, creo que eran los Power Rangers, creo que en ese momento, me acuerdo como ahora, y uno veía el Renegado. Cuando mi papá estaba vivo, yo veía mucho el Renegado. Sin duda, todo el mundo se acuerda de Bobby 6 Muertos, de esa motocicleta, y de ese intro emblemático que tenía el Renegado. Era la serie, creo yo, fue la serie más exitosa, una de las series más exitosas de aquí, de República Dominicana. Existen más series, está la serie que, como mencionábamos, los Power Rangers, porque fue algo más infantil. También existen los Años Maravillosos. Sí, yo sí, los Años Maravillosos, Full House. O sea, existen muchos, no, no sé dónde están, es animado. Yo te puse serie normal, eso es animado. Y sin duda, ah, MacGyver, faltó MacGyver. Esa sí, faltó esa, MacGyver, faltó MacGyver. La están dando todavía, creo, en el 7. No, esa no pegó tanto como MacGyver. Bueno, vamos, como siempre, vamos a continuar con el contenido que tenemos aquí en el toque de mediodía.